Es la dulce melodía del requinto de Nerio Rimeche Con la percusión de Carmitos López El bajo electrónico de Raúl Sánchez Los teclados del maestro Silvio Cris de Pirula Y cantando nuestra casita Gloria Sáez La princesita de tu corazón No me mientas corazón al decir que tú me quieres Basta ya de mi quieres ya no me mientas más Ya tienes a tus hijos ya tienes tu hogar Luego me dices de quién creo que mentiroso eres tú Luego me dices de quién creo que mentiroso eres tú Ay Gloria Gloria Una vez más me equivocaste Creyendo en el verdadero amor Te encontraste como una oveja disfrazado de lomo ¿Qué podemos hacer? Hay hombres mentirosos Pero también existimos Los hombres sinceros Así como yo Te pido por favor ya no me busques más Deja ya de perseguirme ya no me llames más Respeta a tus hijos, respeta tu hogar Lo nuestro es imposible ya no me busques más Lo nuestro es imposible ya no me busques más Ya no me busques más Te pido por favor Lo nuestro no puede ser Porque eres casado Ya no me busques más Te pido por favor Lo nuestro es imposible Porque eres prohibido Que bonito cantan Los elegantes del recinto Para mis hermanos El norte Casma, Chimpote Trujillo, la libertad Y llegamos A Chiclayo Ciudad de la amistad Ahí está Mi gran amigo Willy Quiroz Pásame la chichita maicita Eso Y para mis grandes amigos De la capital De la capital de los carnavales Cajamarca Cajamarca Tintero Celentín San Pablo Y llegamos A la tierra de los pisadiablos San Miguel seasoned Y llegamos Con se Cajamarca A la noche Allá la noche Fuuu